A que pronuncies dos palabras si es verdad Te amo, te amo Revolerá el miedo a amarme en tu mirar Siento, siento Porque sin dudas va a dar la especialidad Con tus pensamientos Eres un amor de verdad El que ha nacido en mi pecho Para ofrecértelo a ti Y lo reciba sin miedo Es un amor de verdad Como tal vez lo ha soñado